Buenos días, muchísimas gracias por su presencia aquí. Desde luego hoy teníamos que estar para comprobar sobre el terreno la evolución del incendio forestal y después de haber estado con los mandos que tienen bajo su dirección, la coordinación de todo el plan operativo, puedo trasladar a la ciudadanía un mensaje de absoluta esperanza, porque nuestros mejores hombres, nuestras mejores mujeres están sobre el terreno. Casi mil efectivos están ahora mismo jugándose la vida para conseguir cuanto antes poder apagar el incendio que ayer provocó que tuvieran que desalojarse diversas zonas, que afortunadamente ha habido una exquisita coordinación entre las distintas administraciones que tienen competencia. Anoche llegaron nuestros agentes de la UME y junto con el maravilloso cuerpo de bomberos forestales andaluces están realizando un trabajo ingente, poniendo en riesgo sus vidas para conseguir apagar cuanto antes el incendio y que no tengamos, que es lo único que pido, que deseo, pérdidas de vidas, desde luego tampoco daños materiales ni medioambientales, pero sobre todo pérdidas de vidas. Mi primera preocupación ha sido saber cómo había evolucionado y cómo se encontraba el agente que ayer tuvo que ingresar, ser atendido en la unidad de quemados y puedo también trasladar un mensaje de felicidad porque afortunadamente ha evolucionado favorablemente y no tenemos que lamentar pérdidas mayores. Lo más importante ahora es que se mantenga esta unidad de acción entre distintas administraciones públicas a pesar de los distintos signos políticos que las ocupan y desde luego que todos pensemos en el único objetivo que tenemos que alcanzar, que es que cuanto antes podamos apagar el incendio sin ninguna pérdida de vidas humanas.